Bueno, ahora les presento a Juan José Oat, ingeniero comercial, magíster en ciencias de la administración de la Universidad Católica y magíster en administración pública y desarrollo internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Investigador asociado del laboratorio de crecimiento del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard también. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Quiero enfocar, falta un breve disclosure que es bueno hacerlo, actualmente soy director ejecutivo del Centro Estudio Horizontal. Bueno, enfoqué mi presentación un poco, aquí hay una audiencia bien experta en litio, así que mi idea es hablarles más desde la política pública y básicamente hacer un análisis de la estrategia nacional del litio que el gobierno presentó hace unas par de semanas. ¿Tendrán el clicker por ahí? ¿Con esto? A ver. Ahí estamos, perfecto. Bueno, entonces voy a partir rápidamente con algunos hechos estilizados de la industria del litio. Voy a pasar rápido porque aquí asumo que todos saben más del litio que yo. Luego vamos a hacer una pequeña revisión de la estrategia nacional del litio presentada por el gobierno y ahí es bueno siempre dar un paso atrás. Creo que hay que hacer un análisis sobre qué es lo que han hecho los distintos gobiernos en torno al litio, cómo se inserta esta política en esa película más larga y claramente yo creo que aquí estamos al debe como un ejemplo de una buena política industrial. Y por último, presentarles solamente un par de hechos sobre el caso australiano que creo que nos puede dar buenas lecciones acá para Chile. Bueno, como bien ustedes saben, el litio es abundante en todo el mundo. Si uno ve, hay reservas de litio en casi todos los continentes, pero muy poquitos países producen litio. El principal productor es Australia, con un poquito más del 50% del mercado, seguido por Chile y después China. Como bien dijeron también en el panel anterior, hay dos maneras de extraer el litio desde la roca o desde estos ecosistemas bien frágiles que son los salares. A nosotros nos tocó los salares y eso yo creo que también nos plantea muchos desafíos, por de pronto desafíos medioambientales y sociales que bien retrataron en el panel anterior. Lo cierto es que Chile ha estado produciendo litio a lo largo de su historia, pero en los últimos años hemos visto un boom, probablemente gatillados por la renegociación que se hizo en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Finalmente, ahí Eduardo Buitrán jugó un rol fundamental en renegociar los contratos con los dos productores que tenemos hoy día, que es Sokimich y Albert Marley, aumentar las cuotas de 80.000 a 250.000 toneladas y vemos cómo la producción de litio explota en Chile desde el año 2017, llegando un poquitito más de 200.000 toneladas. Y esto obviamente también tiene su correlato en el precio del litio. Hemos visto cómo hoy en día estamos a puertas de una oportunidad a nivel mundial. Es un cambio de paradigma en donde la electromovilidad, que requiere elementos críticos como el litio y el cobre, están moviendo las economías de los países y vemos básicamente cómo el precio del litio en los últimos años se ha multiplicado más que por 10 y todas las estimaciones dicen que se va a mantener más alto de lo que hemos visto en el último tiempo. Entonces, estamos un poco incertos, yo esto lo escribí en una columna, en una especie de carrera de la Reina Roja. O sea, simplemente para quedarnos en el mismo lugar que estamos tenemos que correr y tenemos que correr rápido porque el exceso de demanda por este mineral ha llevado a una carrera en producir el litio y creo yo que aquí el panorama es de preocupación. Nos hemos quedado dormidos como país en litio. Ya Australia nos pasó como el primer productor mundial de litio y las proyecciones plantean que el mismo Argentina, nuestro país vecino, nos va a superar en las próximas décadas. Argentina ha hecho ese paso con el respeto que le tenemos a nuestros amigos argentinos. Creo yo que de minería nosotros sabemos más. Entonces, también tenemos un desafío importante ahí de mantener, no solo mantener nuestra posición competitiva, sino que aumentarla. En ese contexto, creo yo, ya antes de entrar a la revisión de la Estrategia Nacional del Litio, yo creo que aquí no nos hemos hecho cargo del país desde el punto de vista de la política pública de una manera seria y con proyección de largo plazo. Cristian, en su presentación anterior a mí, hablaba del SEOL que le entregaron a Coelco. Efectivamente, es el único SEOL que se ha entregado. Se entregó un poco entre gallo y medianoche, ¿no es cierto?, un 9 de marzo con el fin de semana previo a un cambio de administración. Y también la administración pasada no hizo mucho con respecto a este tema. Se trató de hacer una licitación, también se cayó. Que es lo que vemos hoy día con el gobierno de Boric, un poquito después de un año, nos presentan una Estrategia Nacional del Litio. Yo pongo Estrategia ahí en signo de pregunta porque creo que son más ideas, son lineamientos. De Estrategia tenemos poco. Si queremos tener una Estrategia Nacional del Litio, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer, quiénes son los responsables, cuáles son los plazos, cuál es la agenda legislativa. Y eso hoy en día no está. Solamente tenemos ciertos lineamientos de que se va a crear una Empresa Nacional del Litio. Faltan muchos pasos para que se cree esa Empresa Nacional. Y se establece que va a participar en todo el ciclo productivo del litio sin un análisis económico detrás. Perfecto, podemos discutir eso. Pero ¿por qué tenemos que tener una empresa estatal que se involucre en todos los ciclos? Yo creo que es una pregunta válida que es importante hacernos como país. Segundo también, incorporar al Estado en la producción de litio, no solamente en el salar de Atacama, sino que también en otros salares como accionista mayoritario, como controlador de esas explotaciones. Se habla también de modernizar el marco institucional, pero de nuevo también sin muchos detalles y con un mensaje más bien vago. También se habla de una red de salares protegidos. No hablan del 30% de los salares, pero tampoco vemos un análisis de cuáles son esos salares, cómo se priorizan esa protección. Todos sabemos muy bien acá, sobre todo los que trabajan en temas ambientales, que tenemos una robusta legislación ambiental que requiere evaluaciones de impacto. Y aquí claramente no está, creo yo, o no se ha dado a conocer cómo conversa esta protección de salares con los procesos medioambientales. Y por último también nos plantean crear nueva institucionalidad pública, que me voy a referir al final de mi presentación sobre esto. Yendo al análisis crítico de la estrategia, ¿qué es lo que creo que falta yo? Falta un sentido de urgencia. Bien lo decía Cristian, explicó muy bien cuál es el marco normativo que rige el litio hoy en día. Sabemos que hoy en día el litio tiene un carácter inconcesible y estratégico. Y efectivamente creo yo que esta visión responde a una visión más anacrónica sobre los usos en aplicaciones nucleares. Pero lo que tenemos que preguntarnos hoy en día es cómo poder producir más litio, cómo poder hacerlo de manera responsable con el medioambiente y con las comunidades. Eso es lo que yo creo que falta, ese objetivo común en donde el Estado y el privado se pongan a trabajar en conjunto con ese objetivo. Y creo yo que si tuviéramos esa aproximación primera a la estrategia, probablemente no encontraríamos mucho asidero en este carácter inconcesible y estratégico. Al mismo tiempo no es llegar y declararlo concesible, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas que tenemos que tener en consideración, como por ejemplo cuáles son las pertenencias mineras que hoy en día existen ahí. De nuevo, cómo conversa esto con las evaluaciones, con la normativa ambiental. ¿Cómo podemos licitar de buena manera el litio? Son todas preguntas, creo yo, que todavía están en el aire y necesitan ser resueltas y claramente lo presentado por el gobierno no lo hace. En segundo lugar, se establece que el Estado tiene que ser el controlador de los nuevos proyectos de litio, tanto en la renegociación de los contratos con Soquimichi, con Alpemal en el salario de Atacama, como también en la explotación de los otros salares. Y creo yo que aquí se confunde que no es lo mismo maximizar las rentas para el Estado que controlar las decisiones corporativas. Mi impresión, y lo vamos a ver después, es que el Estado chileno no tiene el know-how necesario hoy en día para producir litio y que con esto estamos más que atrayendo inversión privada, estamos ahuyentando a la inversión privada. Recordemos que con el escenario actual, en donde el Estado no es dueño de las decisiones de las empresas, no es controlador, pudimos allegar 5 mil millones de dólares. Esos son casi dos puntos del PIB por una buena negociación con los contratos con los dos operadores actuales. Entonces, creo yo que aquí sería bueno separar las aguas entre maximizar las rentas para el Estado y controlar las decisiones, porque también vamos a ver más adelante cómo ejemplos como Australia nos muestran que así las industrias se han desarrollado de mejor manera. Creo yo que hay bastante evidencia en que hoy en día el Estado chileno no tiene el know-how necesario, el conocimiento productivo para producir litio. Recordemos que a Codelco se le entregó un seol el año 2018 y hasta el año pasado, o hasta este año para ser más preciso, no había conducido ningún proceso de exploración en el salar de Maricunga, que es el segundo salar con mayores reservas de litio. El mismo vicepresidente de Corfo también, José Miguel Benavente, declaró en el diario que el Estado chileno no tiene la menor idea de cómo producir el litio. Los que hemos estado dentro también del Estado aquí, sabemos que hay pocas capacidades instaladas adentro del Estado para producir litio. Entonces, ¿por qué ponerlo como un socio mayoritario cuando nuevamente el objetivo de una buena estrategia nacional del litio, a mi parecer, es maximizar la producción del litio de manera responsable, social y ambientalmente? Esto parece, creo yo, responder más a una lógica un poquito añeja de quién es el dueño del recurso, si es el Estado el que tiene que manejar todos los recursos o es el sector privado. Y aquí me detengo, doy un paso atrás y creo que estamos atrapados como país en una lógica muy binaria de qué es lo que significa una buena política industrial. La foto que ustedes ven ahí a la izquierda de la lámina es un economista argentino llamado Raúl Previch, que se hizo muy famoso en la década de los años 50 y 60 con la teoría de la sustitución de importaciones. Y esta teoría planteaba que básicamente los países de ingreso medio estaban atrapados porque no tenían las capacidades productivas suficientes, por lo tanto había que desarrollar la industria local, había que subir las tarifas a las importaciones y el Estado tenía que tomar un rol protagónico. Bueno, yo creo que la historia nos fue muy benevolente con estos postulados y nos pasamos al otro lado. Hay una foto, bueno, ustedes bien saben quiénes son, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, que está un poco en el opuesto, ¿no es cierto? Al alero del consenso de Washington en el año 1980 nos fuimos al otro lado. Intervención estatal al mínimo, dejemos que las fuerzas del mercado operen en su máxima expresión, dejemos que las empresas hagan lo suyo y el Estado intervenga lo menos posible. Mi impresión es que para tener una buena política industrial en general, y por cierto una buena política de desarrollo del litio, tenemos que estar en el medio. El mundo no es de blanco y negro, sino que es más bien un mundo de grises. Y así lo podemos ver. Quizás se ve muy chico acá, pero el gráfico de la derecha muestra la evolución del desarrollo económico de países que aplicaron políticas industriales basadas en exportaciones como Hong Kong, Taiwán y Corea, crecimiento explosivo, el Estado y los privados trabajando en conjunto. El caso de Corea es bien emblemático, empresas hoy en día como Hyundai, como Samsung, vemos que crecieron bajo esa lógica. Y aquí a mano derecha de la lámina, un economista que particularmente a mí me representa mucho, que ha trabajado mucho en temas de política industrial, plantea lo siguiente. La nueva política industrial, la nueva política de desarrollo productivo, se trata del Estado y el privado trabajando en conjunto para resolver los problemas de una industria. Y creo yo que es súper importante volver a este tipo de definiciones, cuando vemos que hoy en día el debate público, por ejemplo del litio, soslaya totalmente una aproximación de esta manera. En ningún minuto la política nacional del litio presentada por el gobierno y también las acciones del pasado se han puesto a trabajar bajo esta premisa. Cómo el Estado y los privados pueden maximizar el valor del litio. Creo yo que falta esa premisa, esa reflexión. Mientras no lo hagamos probablemente nos vamos a seguir entrampando en esta carrera de la reina roja, como le puse yo, y nos vamos a seguir quedando atrapados. Voy a terminar con el caso australiano, que creo yo es bien ilustrativo. Australia es el mayor productor de litio hoy en día, donde al igual que en Chile, los recursos minerales son propiedad del Estado y su extracción se hace por el lado de los privados. Generalmente esto recae en los gobiernos federales y las empresas con los gobiernos federales firman acuerdos de estabilidad. Estabilidad en las reglas del juego, estabilidad tributaria, estabilidad normativa y eso permite que se desencadenen inversiones que necesitan de estabilidad. Recordemos que el litio es un mineral, la minería tiene procesos largos y más que fijar cuánto es la tasa de impuestos, lo importante es que las reglas del juego no cambien. Creo yo que es un factor fundamental. En Chile todavía tenemos mucha incertidumbre, países como Australia ya en el año 80 lo despejaron y también, por ejemplo, en Australia se generan incentivos tributarios dependiendo del valor agregado que tenga la extracción. Para el nivel más básico, material triturado o tamizado, hay un impuesto del 7,5, pero si vamos moviéndonos agua abajo en la cadena productiva, ya los impuestos o el royalty a la minería, al litio aquí va bajando como una muestra de que hay incentivos a que se puedan generar mayores niveles de valor agregado. Aquí está un poco una tabla que muestra cuáles son las operaciones mineras hoy en día en Australia. En Australia hay seis empresas nacionales, tres extranjeras, son nueve empresas en procesos de exploración y explotación de litio. Recordemos acá desde el año 79, como bien decía el panelista anterior, tenemos solo dos empresas y eso no ha cambiado en las últimas décadas. Este ya es un mercado con mucho más actores. ¿Y qué ha pasado? Bueno, lo que cabría esperarnos, ¿cierto? Australia desde el año 2015, 2014, nos supera en el primer lugar, ya casi dobla la producción de Chile. Y creo yo que es un buen ejemplo de que si seguimos dormidos y seguimos enfrascados en estas lógicas un poco, a mi parecer, anacrónicas, no vamos a avanzar. A modo de resumen, necesitamos un sentido de urgencia acá. Hay que liberar las trabas regulatorias para incentivar la inversión privada. Tenemos que ir a cuestionar el carácter no consensible del litio y salir con una buena respuesta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer licitaciones por cuota? ¿Cómo va a conversar esto con el sistema de evaluación ambiental? ¿Cómo hacemos para que más actores hoy día puedan producir litio de manera sustentable y no se queden atrapados en este carácter inconcesible del litio? Segundo, el rol del Estado. El Estado debería aportar con letras. Si pensamos que necesitamos armar una palabra, un poco jugando a este juego al Google, el Estado tiene que entregar las letras que hoy en día los privados no tienen. Y para eso se tienen que sentar a conversar y que el Estado sea capaz de revelar cuáles son esos problemas. ¿No es cierto? Bien lo decían en el panel anterior, la relación con las comunidades se tiene que esforcar en base a la confianza. Bueno, aquí pasa lo mismo. El Estado tiene que esforcar una relación de confianza con los privados para que estos revelen cuáles son los problemas y ahí el Estado apoyar. Necesitamos generar incentivos, I más D para la extracción sustentable. Vemos que los salares tienen ecosistemas súper frágiles que necesitan ser estudiados y obviamente hay que avanzar en ese camino. Creo yo que la estrategia algo de eso aborda. A mí me parece correcto. Y por último, y con esto cierro, creo yo que necesitamos mejor y no más burocracia. Por ejemplo, tenemos una Dirección General de Agua hoy día que revisa los modelos hidrogeológicos de las empresas, que podría avanzar en conjunto con las empresas hacia modelos de impacto sinérgico. Nada de eso se habla en la estrategia, sino que se menciona crear tres instituciones públicas nuevas. No tengo nada contra las instituciones públicas. Al revés, creo que son muy, muy necesarias. Pero veamos lo que ya tenemos. Veamos cómo mejorar la burocracia actual más que seguir creando nueva burocracia. Y de nuevo, creo yo que solo con este enfoque vamos a poder lograr el objetivo que creo yo que todos queremos, que es maximizar la producción de litio de manera sustentable con las comunidades y también con el medio ambiente. Muchas gracias.